Estoy aquí en presencia del director de educación del municipio de Capixtla. Pues bueno, como ya se podrán haber dado cuenta, estuvimos en una reunión por parte de la Secretaría de Cultura donde ya se afinaron los detalles para lo que es el programa de verano. Ya tenemos las sedes, ya contamos con los 18 capacitadores que capacitó la Secretaría de Cultura y pues bueno, ya nada más estamos en espera de abrir la convocatoria que es la primera semana de julio iniciando del día 2 al 8 y pues bueno, invitar a la comunidad de Capixtlense, a los niños en general de 6 a 13 años para que participen, vean la convocatoria, ahorita la Secretaría de Cultura, Cristina, nos acaba de decir que también vamos a, dentro de los cursos vamos a tener dos viajes, uno a Xochicalco y el otro, pues como lo escucharon es sorpresa, todavía no nos dicen a dónde, pero dos viajes para salir fuera de tu comunidad se me hace una excelente oferta, donde los niños no van a pagar ni un solo quinto y aún así la Secretaría gestionó lo del seguro que lo escucharon, vamos a, dentro de los requisitos que piden para la inscripción, es este, una boleta certificada del centro de salud para que podamos meterlos dentro del seguro y estén asegurados en este curso de verano ¿qué más podría agregar? que se escriban, es cupo limitado para 200 personas nada más de niños de 6 a 13 años Oye, hay una preguntota, el ayuntamiento independiente a este proyecto estatal ¿tiene algo para los chavos que no alcancen o se va a tomar ahorita solo eso? Este, no, estamos previendo esto, que nos rebasen los 200 niños pero como, gracias al presidente, a José Refugio Amaro este, tenemos maestros en Casa de Cultura que están capacitados obviamente para incrementar ese número y poder atender a la más población en general que se pueda sumar este agradecerle, este, la invitación aquí al municipio de Atlatlaucan y, este, y la hospitalidad que nos dieron y, este, y no son antes mencionarles que, que seguimos avanzando en lo que es los programas culturales en el municipio de Yecapistla ¡Gracias!